La cultura verdadera nace con la naturaleza, es simple, humilde y pura. Para platicarnos acerca de los nombres que se convirtieron en palabras. Arturo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Pues sí, es un tema interesante porque repasando un poquito la historia y repasando el diccionario, encontramos que hay muchas palabras que provienen de nombres de personas. Y entonces nos damos cuenta cómo hubo personajes que aún sin proponérselo, el signo que los distinguió, lo guardaron en su nombre y eso ocasionó que se convirtieran en palabra. Y bueno, una buena manera de empezar es con personajes de la literatura. Ahí hay varios, pero bueno, vamos a platicar solo de algunos. El primero que se me ocurre es Dante Alighieri, ¿verdad? Que él es un escritor, filósofo italiano allá de los siglos XIII, XIV, por ahí vivió él. Y él no sé qué tantas cosas haría, seguramente va a haber hecho muchas porque era una persona muy inteligente, pero por lo que se le recuerda es por su obra La Divina Comedia. Y entonces en esta obra él hace una descripción, los personajes de la novela visitan, o él llamó comedia, visitan el infierno, el purgatorio, luego el paraíso. Pero lo que más, digamos, estremece es la descripción que hace del infierno. Ahí él lo visualiza como un espacio en forma de cono y que por círculos, de acuerdo a la gravedad de tu culpa, es donde te colocaban. Pero te hace una descripción tal de los castigos que les imponían, que el lector con su imaginación le daba forma y acababas horrorizado. Y entonces de ahí quedó que cuando tú ves en la vida real una escena que te horroriza, entonces dices, esto es dantesco. Y ya está en el diccionario, la palabra dantesco ya viene así como algo que te impresiona mucho, algo que es muy horroroso, que es algo impresionante desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Entonces ese es el primero que convirtió su nombre en palabra. Dante, dantesco. Pero hay más, en la literatura también recordamos mucho, ya más para acá en principios del siglo XX, Franz Kafka, él fue un escritor casi que nos lo imaginamos como que siempre vivía muy angustiado, como que, pues quién sabe qué tramo extraería, ¿no? Pero esa misma personalidad me hizo escribir de una manera muy diferente. Entonces sus novelas, el lector, pues de pronto se mete a cosas sin sentido. O de él. Sí, y entonces hay una angustia por cosas que no le entiendes porque van contra la razón. Y entonces de ahí quedó que ese tipo de situaciones en las que hay una cierta angustia por lo absurdo, pues ahora se le llama kafkiano. Sí. También viene en diccionario. Que por cierto, aquí recuerdo a mi buen amigo Roberto Gómez Junco, que él es comentarista de fútbol, y él hace ahí un juego de palabras con la CONCACAF, que es la región de Centro Sumérica para el fútbol, y por las cosas que a veces se hacen ahí, dice, esto es CONCACAF, ¿qué no? Sí, juega ahí con esa palabra. Juega ahí con esa palabra y ya se ha quedado, ya tiene muchos años que la mencionan. Pero así, pues mencionamos también otros autores como el Marqués de Sade, de donde sale sadismo. Sadismo. Eso por los personajes, la psicología que le da a sus personajes, ¿no? Que sienten placer por dañar a los demás, por hacerlo sufrir. Y de la mano con él va el compañero que es Masoc, que es otro autor, que él al revés pone, les da placer a los personajes por ser castigados, porque de alguna forma eso lo convierten en una forma de motivación. Y entonces, hasta hoy en psicología ya se habla del sadomasoquismo. Sí, claro. Una combinación. Entonces, ya son palabras que vienen de los nombres de estos autores. Y ya saliéndonos un poquito de la literatura, que ahí le podríamos seguir un buen rato, pues hay otros curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando una niña, una señorita se va a meter a tomar clases de danza, pues lo primero que le piden es un leotardo, que es la prenda, la prenda básica de la danza. Bueno, esta palabra leotardo viene de un francés que era un acróbata, un acróbata francés que se apellidaba así, ese se llamaba Jules Leotard. Entonces, él, en su vestimenta, él fue el que inventó ese atuendo ajustado al cuerpo. Entonces, por su apellido, leotardo, le quedó que esa prenda se ajustada al cuerpo, le empezaron a llamar leotardo, leotardo, leotardo. O sea, él se la diseñó. Sí, él se la diseñó y pues parece que funcionó bien, porque los hacía hacer mejor los movimientos. Pilatos se vio luego apropiado para la danza y de ahí quedó la palabra leotardo. Estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX. Y así de esas, pues mira, por ejemplo, cuando te dicen, ay, te estás haciendo barrabasadas. Entonces, si te pones a pensar tantito, pues atrás de la palabra hacer una barrabasada está Barrabás, que es un personaje bíblico. Sí. El que pusieron, Pilatos dijo, ¿a quién libero, a Jesús o a Barrabás? Y todos dijeron, no, pues libera a Barrabás, ¿verdad? Y así, pues ahora se le tiene como un personaje que seguramente ha sido malo. Y entonces por eso se dice hacer barrabasadas. Que está mal. En recuerdo a ese tal Barrabás que era un ladrón, era un pillo. Y que no solamente eso, sino que él se salvó y Cristo no en la idea cristiana, ¿verdad? O el hecho de tomar la mala decisión, ¿no? Pues sí. A lo mejor por eso es el que les duele. También puede ser. ¿Todavía se escucha? ¿Todavía se escucha? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, estar haciendo barrabasadas y claro, sí se usa. Pues claro, las palabras es como todo, tienen sus áreas de uso. A veces en la literatura, a veces en ciertos círculos sociales. Y bueno, tenemos también la palabra sándwich, ¿verdad? Que todos nos comemos un sándwich de vez en cuando. Y este era un conde, el conde de sándwich. Dicen que él fue el que era muy aficionado al juego, tenía el vicio. Y por no pararse de la mesa de juego, pedía que le trajeran pan y comida. Y hacía eso, ponía un pan, le echaba comida, le ponía otro y así se lo comía. Y a todos los de su círculo les gustó la idea y le empezaron a llamar pan al estilo sándwich. Y al rato ya nomás se quedaron por sándwich. Y entonces ese fue otro nombre que se convirtió en palabra que, por cierto, de una vez los digo, antes que nos coma el tiempo, que ese tiene un nombre técnicamente. Ese tipo de palabras se llaman epónimos. Epónimos. Epónimos, sí. La palabra es griega, donde epos quiere decir por encima de y nomos, nombre. Entonces viene siendo como un sobrenombre. Porque los griegos así lo usaban, ¿verdad? Por ejemplo, había una ciudad y había un héroe que destacaba allí. Entonces ya aparte de la ciudad, del nombre que tenía antes, le ponían el nombre del héroe. Y entonces el nombre de la persona pasaba a nombrar a un lugar, a una época, como cuando decimos ahora el porfirismo. Es una época sacada del nombre de quien representó a toda esa época. Entonces esa es la palabra técnica, ¿verdad? Epónimos, pero se oye más bonito decir nombres que se convirtieron en palabras, ¿verdad? En México está Cantinflear, que ya está en el diccionario. Como un personaje, claro. El personaje de Mario Moreno, que lo conocieron en todos lados, llamó mucho la atención. Y entonces cuando hablas mucho, mucho y al final de cuentas no dices nada, le dicen, estás cantinfleando. Y ya es una palabra aprobada por la Real Academia. Sí, 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 ya está en el diccionario desde hace algunos años. Y se usa y se conoce en el mundo hispano. Ahora no es exclusiva de los mexicanos. Como que Cantifla supo de alguna manera meterse en diferentes medios de diferentes países. ¿Y si hay zonas del país donde cantimplean? Ahora sí que utilizar la palabra. Bueno, yo he conocido muchos que sí. En realidad, sí hay, sí se usa. ¿Los de DPE o los de DPE? Sí, más bien eso se aplica a personas no necesariamente de una región. Hay personas así que por dificultades de diferente tipo, a veces se quieren expresar y se hacen bolas y al rato ya no sabes qué dijeron. Y entonces, no, se está cantimpleando, ¿verdad? Pero bueno, son de esas formas irónicas que también genera el lenguaje. Pues muy interesante, Arturo. ¿Tendemos alguna otra última palabra antes de irnos? Bueno, sí, podríamos mencionar la palabra. Allá en una región de Irlanda, había un señor que era el que administraba ciertas tierras y era muy odiado porque siempre les vivía poniendo potas muy altas a los jornaleros, les pagaba poco. En fin, era odiado, ¿no? Un buen día todos se pusieron de acuerdo, jornaleros, comerciantes y nadie hizo trato con él. Todos dijeron, yo ya no trabajo contigo, yo no, yo no, yo no. Y de pronto se encontró sin gente, el señor se apellidaba Boycott. Y ahí salió la palabra Boycott, el verbo boicotear. ¿De dónde era? De Irlanda, una región de Irlanda, sí. Entonces, fíjate, está bonita esa palabra porque la usamos mucho, ¿no? Sí, pero seguidísimo. Tiene su historia. Muy bien, pues muchísimas gracias, Arturo. Te escuchamos al ratito, ¿verdad? Sí, de 4 a 5, ahí por el 1510 de AM. Domingo se repite en FM de 8 a 9. Con tu programa ya me cayó el bebé. Ya me cayó el bebé. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. Claro, claro. Por ahí estamos al pendiente. Bueno, pues muchas gracias, Arturo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados especiales para platicar del Día del Patrimonio. Vamos a una pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!